Santo, Santo, Santo es el Señor, y en nos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna en las alturas. Sea bendito el que viene en el nombre del Señor. Sea bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en las alturas. Amén. 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 Amén.